La vida Tan fluctuante en cada instante Esto es un trocito de mi imperfecta pero maravillosa vida Hoy me he despertado con uno de mis mayores tesoros Nel Ha venido a la cama y me ha dado uno de esos reparadores abrazos interminables En los que deseas que se pare el tiempo Salgo de la cama, de su mano y nos vamos a Porzán Le doy un paseo mientras Marcos en la cocina prepara los desayunos El café con leche, el jolacao con galletas, un sándwich de quenna de cacahuete y un cortado Normalmente con cereales para él Me recojo el pelo y comienzo la batalla Hoy es día de lavar ropa blanca Toallas, sábanas, trapos, prendas blancas Abro las ventanas Esa luz maravillosa del sol impregna mi hogar Al que cada día le doy amor Y le agradezco por dar a mi familia un lugar en el que vivir Ese techo que no todos saben el valor que tiene Recojo todo lo que puede haber de la noche anterior Doblo y guardo la ropa Tiendo lavadoras Hoy toca cambio de sábanas Ese aroma limpio de sábanas recién cambiadas Abrimos las ventanas y renovamos energías Yo me acuerdo que cuando era pequeña le decía a mi madre Que cuando me cambiaba las sábanas dormía como los ángeles Pero aún teniéndolo todo Algunos días se tuercen Aparecen contratiempos, discusiones, imprevistos, sorpresas Que nos descarrilan Nos hacen perder nuestro centro Y encontramos lo que llamamos Un mal día Hoy no he grabado la comida No he grabado receta Hoy he explotado He perdido los nervios He gritado He llorado Hoy necesitaba estar conmigo misma Estar sola Para eso Y para reconectar Me tomo el tiempo que necesito Me tomo el tiempo para mí Anoto en mi diario mis sentimientos Sin juzgar Sin juzgar Mis sensaciones Sin mirar más allá De lo que realmente siento Lo que estoy sintiendo en ese momento Me apoyo en la lectura Me apoyo en la meditación Hoy empiezo un nuevo libro Un libro que me prestó mi hermana Un libro Al fin y al cabo es una historia Una aventura Un nuevo comienzo Conecto con el aire A través del incienso Conecto con el fuego A través de una vela Cojo uno de mis minerales El que más me resuene en este momento El que necesite Hoy Es el cuarzo rosa Lo cojo con la mano Noto su vibración Me impregno de ese amor El amor propio El amor hacia los demás El amor hacia la vida Hacia el universo El amor hacia todas las cosas Hacia todos los seres Y a través de esa piedra Conecto con la tierra En la misma barra Donde al final tengo el poto Nutrido por el agua Me impregno de los cuatro elementos Fuego Aire Agua Y tierra Me evado en ese momento Y cuando termino de hacerlo He vuelto a mi centro Estoy aquí Entonces Es el momento Me tomo unos minutos Para recorrer Cada rincón de mi casa Para mirar Para recordar Para reforzar Entro dentro de mis pensamientos De mis recuerdos Fortaleciendo Aquello que más quiero en la vida A ellos Miro mis logros Recuerdo de dónde vengo Recuerdo todo lo que he pasado Todas mis batallas Y mis luchas Para más todavía si cabe Valorar lo que tengo Miro hacia atrás Pero sobre todo Proyecto hacia adelante Y lo más importante Y lo que siempre Debemos hacer Es disfrutar del presente Y ellos Son el mío kero Antes Todas mis rose Todo lo que yo Lo que yo Todas mis 入rense In Con Am Fortale Todas mis 10 Todas mis Fue Todas mis Todas mis